Del Plata Radio presenta La suma de acontecimientos que se sucedieron para que una colonia de la corona española llegara a despertarse un día y darse cuenta que podría ser libre y soberana Con ustedes, la Revolución de Mayo Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Sí, pura coincidencia Un día en algún lugar de Buenos Aires Sí, amigo, un primo de un amigo de mi padrino vino de España y me dio una noticia regrosa, loco Se armó barba en España Y a Fernando VII lo sacaron de una patada y se quedó con el trono del hermano Napoleón ¿No te parece buen momento para hacer un agite y hacernos libres e independientes? Uy, sería buenísimo Podríamos vender y comprar a quien nosotros quisiéramos y tomar nuestras propias determinaciones Dale, sí, juntá a los muchachos Ay, ponlo en el Facebook, loco Dale, dale, que hay mucho que hacer Y sí, sí, pero para qué habría que crear un himno, ¿eh? Ah, para eso la tenemos mariquita Sí, pero no te olvides que también tendríamos que crear una escarapela Para eso la llamamos French y Beruti que hacen una recopada, loco Che, y ya que estamos podríamos inventarnos paraguas, digo, por si llueve, ¿no? Dale, dale Bueno, pero llamemos a Juan José Paso ¿Quién se tiene? Este tipo, el que le ganó a los ingleses que con el agua hirviendo y que sin soldados españoles Dale, dale, vamos a hacer una previa Yo llevo el fernet y vos la coca No, 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 loco, lo que tenemos que hacer acá es un cabildo abierto Ah, bueno, dale, dale 18 de mayo Hola, che, ya junté a los españoles peninsulares Juan José Castelli, Antonio Beruti, Hipólito Vietes y Manuel Belgrano Y un par de revolucionarios también llamé, ¿eh? Mariano Moreno y Juan José Paso Ah, bien, loco, ¿y dónde nos juntamos? Mirá, yo diría de juntarnos a las 8 en la jabonería de Vietes Ya en la reunión, argentinos y argentinas Estamos aquí reunidos para analizar las circunstancias que están atravesando nuestras tierras Cisneros, que nos mandó una proclama, nos dice que está todo bien Nos quieren vender que somos todavía dependientes de la corona española De acá, nosotros queremos ser libres y le tenemos que pedir un cabildo abierto ¡Sí! ¡Sí! ¡Queremos ser libres! 19 de mayo ¡Hola, Saavedra! Gracias, Sarmiento Y bien, pero mirá que esto nos tiraron un fardo bárbaro, ¿eh? Sí, bueno, pero este es el momento histórico, imaginate Por esto nos van a hacer un monumento Capaz que lo ponen hasta en los billetes y todo Uy, sí, imaginate una calle con tu nombre Bueno, che, ¿y a quién le pedimos el cabildo abierto? ¿A Cineros? Nos va a pasar por las armas, ese Mirá, acá hay dos alcahuetes del Virrey, ¿eh? Bueno, dale, vos andá a verlo al alcalde del primer voto, Juan José Lezica Dale, y al síndico procurador, Juan de Leiva Dale, dale 20 de mayo Cisneros, que no era tonto, pide fidelidad a sus tropas La mayoría lo apoyan, pero el grupo de soldados criollos, no Al frente estaba Cornelio Saavedra, que le responde No queremos seguir la suerte de la España, ni ser dominados por los franceses Hemos resuelto resumir nuestros derechos y conservarnos por nosotros mismos El que dio la autoridad para mandarnos ya no existe De consiguiente, usted tampoco la tiene ya Así que no cuente con las fuerzas de mi mando para sostenerse en ella 21 de mayo Señor, señor, ¿no sabe dónde queda la Plaza de la Victoria? ¿La Plaza de la Victoria? ¿Cuál? La que después va a ser la Plaza de Mayo Ah, sí, sí, queda por allá, ¿pero por qué? ¿Va a pagar el ABL? No, amigo, me contaron que la Legión Infernal va a tomar el cabildo para destituir a Cisneros Y formar una junta de gobierno Ah, ¿en serio? Bueno, mirá que en esa yo también me prendo, ¿eh? Yo voy, pero ¿por quién pregunto? Por Frenchy Berú, que esos son los agitadores Uy, dale, ya mismo voy para allá ¿Ya en la Plaza? Eh, Gato, qué cantidad que somos, loco, ¿eh? Sí, cerca de 700, si gritamos y hacemos el agite, dale Gritá, loco, gritá Vamos todos, el que nos salte de la corona, el que nos salte de la corona Yo tengo otro, queremos cabildo abierto, queremos cabildo abierto Al ver semejante revuelta, a Cisneros se le fruncieron las plumas y mandó al alcahuete Mirá, mirá, ahí viene el Cindy Joleiva El mismo que dijo, mañana tendrá su cabildo Vamos, guachín, lo logramos Mañana está todo para ustedes Y bueno, entonces para festejar vamos a tomar unas birras a Ink No, no, vamos al patio del suspiro a tomar un vinito Sí, mejor, dale, dale, así hacemos las invitaciones Y le decimos a Saavedra que venga con el pelotón de él Y esos son del palo criollo No, si no, le decimos a Jerry Pulti que traiga a la policía municipal Por la noche Ya imprimí las invitaciones, son 400 Las repartí entre los criollos Cisneros quería que se las dieran los vecinos españoles Minga, muy buena esa, eh No, no, ya se las, mirá lo que puse El excelentísimo cabildo convoca a usted Para que se sirva a asistir precisamente Mañana 22 del Corriente A las 9 de la mañana Sin etiqueta alguna Y en clase de vecino al cabildo abierto Que con aveniencia del excelentísimo señor Virrey Ha acordado celebrar Debiendo manifestar esta esquela A las tropas que cuidarán las avenidas de esta plaza Para que se le permita pasar libremente Y va, loco Una masa, chabón 22 de mayo Ya en la asamblea ¿Y qué pasa? Ay, suena la campana Y, loco, pasame una cintuna, dale No, pará, rescatate, loco Así empezamos Mirá que hay mucho por discutir Tenemos que discutir Si apoyamos a Cisneros o hacemos una junta de gobierno La charla se puso picante Benito Luey Riega Cura líder de la iglesia de Buenos Aires Dijo No solamente hay que obedecer al Virrey Sino que aún Cuando no quedasen los españoles Que se encontrasen en la América Deben tomar y reasumir el mando de ellas Y que este solo Podría venir a manos de los hijos del país Cuando ya no hubiese un español en él Aunque hubiese quedado un solo vocal De la Junta Central de Sevilla Y arribase a nuestras playas Lo deberíamos recibir como el soberano Castelli habló Sostuvo que los pueblos americanos Debían asumir la dirección de sus destinos Hasta que cesara el impedimento De Fernando VII De regresar al trono Pascual Ruiz Huidobro Expuso que dada que la autoridad Que había designado a Cisneros Había caducado Este debía considerarse separado De toda función de gobierno Y que en su función de representante del pueblo El cabildo debía asumir Y ejercer la autoridad ¡Anda gallego gato! El cura Juan Solá Opinaba que el mando Debía entregarse al cabildo Pero solo en forma provisional Hasta la realización de una junta gubernamentiva Con llamamiento A los representantes De todas las poblaciones del renato ¡Nos vemos tiempo! Cornelio Saavedra Propuso que el mando Se delegara en el cabildo Hasta la formación De una junta de gobierno En el modo y forma Que el cabildo estimara conveniente Hizo resaltar la frase De que Y no queda duda De que el pueblo Es el que confiere La autoridad o mando A la hora de la votación La postura de Castelli Se acopló a la de Saavedra ¡CORNELIO! ¡CORNELIO! Luego de los discursos Se prodeció a votar Y los resultaron Fueron que Ganó la propuesta De Saavedra ¡Saavedra conducción! ¡Saavedra conducción! ¡TOMÁ ESPAÑOL! ¡GANÁNOS LOS CRIOLLOS! 23 de mayo La ciudad de Buenos Aires Está en calma Tras la finalización Del cabildo abierto Se colocaron avisos En diversos puntos De la ciudad Desautorizando El nuevo código De publicidad urbana Del Sheriff Pulti Que informaban De la creación De la junta Y la convocatoria A los diputados De las provincias Y llamaba A abstenerse De intentar acciones Contrarias Al orden público 24 de mayo La propuesta Del síndico Leiva Se conformó La nueva junta Que debía mantenerse Hasta la llegada De los diputados Del resto Del bivalinato Estaba formada por Presidente Y comandante De armas Gualtasar Hidalgo De Cisneros ¡Uuuu! Vocales Cornelio Saavedra Militar y Criollo Juan José Castelli Abogado y Criollo Juan Nepomuceno Solá Sacerdote Español José Santos Inchauregui Comerciante Español Los cabildantes Muy calientes Comentan Hay que llamar Los de Alessandro Loco Si hay que meterle Un amparo No Mejor vamos a hablar Con Saavedra Muchachos Calma El virrey No puede hacer nada Sin el resto de la junta Mañana Cuando nos lleguen Los diputados De las provincias Le copamos la junta Buenísimo Recopado Loco Pero cuando se enteró El pueblo Se armó La jita otra vez En la plaza Ni las milicias Ni el pueblo Iban a dejar Que Cisneros Mandara Por la noche Una delegación Encabezada Por Castelli Saavedra Se presentó En la residencia De Cisneros Informado El estado De agitación Impopular Y sublevación De las tropas Y demandando Su renuncia Lograron Conseguir En forma verbal Su demisión Un grupo De patriotas Reclamó La casa Del síndico Leiva Que se convocara Nuevamente Al pueblo Y pese a sus resistencias Iniciales Finalmente Accedió A hacerlo 25 de mayo Muchachos ¿Hoy no es feriado? No es mojir A partir de hoy Será feriado Asadito Y vino Uy que bueno Dale 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 que va toda la plaza No nos podemos perder esta No mirá loco Si llegás a salir en la foto Después A partir de esto Te sacan todos los años En el billique Dale dale Juntá los pibes ¿Llevamos algo para comer? No Ya va a estar la masa morrera Ah buenísimo Una vez en la plaza Eran tantos Que ni la masa morrera Ni la birra alcanzó Y los muchachos Se entraron a poner Un poco nerviosos La gente comenzó A agitarse Reclamando El pueblo quiere saber De qué se trata El pueblo quiere saber De qué se trata El pueblo quiere saber De qué se trata Vamos a tomar el cabildo Hay que ser libres Las nueve de la mañana Empiezan las sesiones En el cabildo Ya con los diputados De las provincias Empiezan las presentaciones Hola Soy Rivadavia Como el cuaderno De repuestos de hojas Mucho gusto Yo soy la prida Lo mismo que usted Pero más barato Mucho gusto Soy el general Don José de San Martín A usted un día Lo van a hacer Piazonal amigo Ante el clamor popular Cisnero presentó La renuncia Así asume La primera junta Que quedó conformada De esta manera Ante el... Presidente Coronel 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 Saavedra Vocales Doctor Juan José Castelli Doctor Manuel Belgrano Coronel Miguel de Ascuénaga Doctor Manuel Alberti Domingo Mateo Juan de Rhea Secretarios Doctor Juan José Paso Doctor Mariano Moreno Así Empezó nuestra historia Como independientes Después Fuimos república En esta historia Quisimos contar Lo que puede hacer un pueblo Cuando está decidido algo Cuando se junta Cuando asume su rol Como parte de una gran nación Como la que tenemos Por eso Los llamamos a juntarse Nuevamente Y que un grupo de gobernantes Nunca haga De la educación Un derrotero De la justicia Su capricho De la salud Un negocio De un gobierno Su casa Ni de nosotros Una manada de ovejas Al gran pueblo argentino ¡Salud! ¡Suscríbete!